Sus acreditaciones respaldan los más de 50 años dedicados al fotoperiodismo. Ahora los protagonistas que desfilaron ante el objetivo de Yuri Abramovskine son expuestos en una muestra inaugurada esta semana en Moscú. Con motivo del 80 cumpleaños del legendario miembro del Pool del Kremlin, Abramovskine viajó con su cámara a cuestas tanto por la Unión Soviética como por todo el mundo, detrás de los líderes del momento. Líderes soviéticos y rusos como Mikhail Gorbachev o el mismísimo Vladimir Putin han quedado retratados por la cámara de Abramovskine. Junto a ellos cuelgan también retratos de algunos de los más destacados personajes de la historia contemporánea mundial, como el líder cubano Fidel Castro o Yuri Gagarin, el primer ser humano en viajar al espacio exterior. El fotógrafo soviético publicó en revistas como Life o Paris Match y entre muchos otros premios recibió en 1988 uno de los galardones del prestigioso WordPress Photo. Ahora en Moscú recuerdan con esta retrospectiva las mejores instantáneas seleccionadas entre un archivo que es la leyenda viva de la segunda mitad del siglo XX.